Hola chicos, ayer les mandé un correo haciéndoles partícipe de que esta tarde se va a estrenar el vídeo que he hecho sobre lo que vosotros hacéis con los móviles en clase. Entonces es un evento que está organizado por la Sociedad Canaria de Profesores de Matemática en el que han depositado en mí la confianza para que yo realice esta charla y bueno que se va a retransmitir en directo para toda Latinoamérica y para España. Yo creo que es un honor que ustedes salgan en ese vídeo y que hayan seleccionado el colegio para salir, para encargarnos nosotros hoy de dar esta charla, creo que es un honor. Y bueno, como siempre lo que haré es mostrar vuestro trabajo y la forma en la que estéis usando los móviles en clase, la forma en la que trabajamos, cómo aplicamos el Classroom y cómo estamos aplicando a BP. Así que si alguno de ustedes lo quiere ver, yo se los agradecería y también saber vuestra opinión al respecto del vídeo. Así que chicos, esta tarde les espero a las 6 y les he puesto el enlace al canal de YouTube de la Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas y San Newton que todos conocemos ya. Y bueno, que yo espero que lo disfruten y que se alegren, puesto que, como les he puesto en el correo que les envié ayer, es un día de celebración para todos nosotros. Así que chicos, muchas gracias por vuestro trabajo porque realmente si nosotros estamos aquí es gracias a vosotros. Gracias chicos.